Suscríbete al canal que es todo gratis Suscríbete al canal Que te suscribas te he dicho Ya está aquí chicos la nueva update La más super raid aquí en Anime Dimension Madre mía de tiempo, goño me ha cambiado la cara Me ha cambiado la cara Ahora os mola mucho más Hacía yo un montón de tiempo ya que no traía yo código de este juegazo Chavales y mira que os gusta, que os gusta Anime Dimension bastante y no sé por qué No lo había traído, así que lo que voy a hacer en este vídeo Chicos es traeros todos los códigos nuevos que no hemos Cajeado todavía en el canal y ya os voy a decir El resto de códigos que hay activos en el juego O sea que va a ser un vídeo guapísimo Así que ya sabes, dale like al vídeo Y suscríbete que es gratis Para canjear los códigos de este juego tenemos que darle aquí a nuestro pajarito favorito Y aquí en la parte de en medio Tenemos que poner los códigos del juego El primero de todos es este chicos, love Vale que nos va a dar Tanto gemas como multiplicadores como siempre Codigazo chavales del copone bueno Vamos a canjearlo Ahí lo tenemos chicos 100 gemas, 100 fichas de RAID y multiplicadores El siguiente código es este 1TEN6GU2 Pues los códigos chicos no os preocupéis Que los voy a dejar siempre en descripción Vale, para que los copieis y los peguéis 1TEN6GU2 Vamos a canjearlo Ahí lo tenemos chavales OLEAY PEASO DE CODE El siguiente código es este 16RE1D También nos va a dar lo mismo Y es un código que sigue funcionando OLEAY El cuarto código chicos es este YO1R60 También chavales Este código funciona estupendamente OLEAY El siguiente es este 100 Vale que también nos va a dar multiplicadores ¿Lo tenemos? Venga vamos a darle chavales Ahí lo tenemos 100 gemitas más Madre mía Soy gemote rico 15VI9O Vale esto es una O mayúscula No es un 0 vale El 0 es así más pequeñito 15VI9O Canjeamos DABUTY Vea que ya van quedando menos códigos nuevos El siguiente es este WO1R58LD Este es el penúltimo que no hemos canjeado Esperemos que siga funcionando Si sigue funcionando Vamos hoy Y el último código nuevo es este 1TO57 NJURO También chavales Códigazos del copo de bueno OLEAY Y sigue funcionando eh Madre mía que sigue funcionando chavales Ahora vamos a decirle el resto de códigos activos ¿Vale? A ver si esto sigue funcionando Venga Vamos a rezar chavales Para que funcionen El siguiente código es este WANO Vale que este es el último código que publiqué ayer por marzo Este código es de marzo El código ha caducado No Ese código lo ponga ahí que Caducado Entonces están caducados todos A ver este 1WA5TE6R Ah Este funciona Este funciona chavales 1WA5TE6R Vale El código que sigue funcionando todavía Pues nada chavales En total tenemos 10 pedazos de código 10 10 codigazos chavales 10 codigazos 9 nuevos Y uno que sigue funcionando Desde el anterior vídeo Así que nada chavales Si te gusta mucho Anime Dimension Y quieres que siga teniendo el código de este juego Solo tienes que darle like al vídeo Suscribirte Y activar la campana Y ahora sí chavales Me despido Hasta el próximo vídeo Adiós